Saludos, afición de los Diablos Rojos del Toluca. Antes de comenzar con el vídeo, no olvides dar like, suscribirte y activar la campanita. Sin más por el momento, ¡iniciamos! El nivel competitivo es tan alto como en Brasil. Lo han asegura que se necesita valorar más la liga. El sagrado Toluca, quien está cumpliendo un semestre de ensueño en su primer torneo con el conjunto Escarlata, pide valorar más el fútbol mexicano y deseo que pronto sea transmitido en Brasil, para que la gente pueda medir mejor su nivel. El brasileño de 31 años llegó al equipo de Renato Paiva, como uno de los elementos de más jerarquía en el Palmeiras. Pero aseguro que la liga MX le tiene gratamente sorprendido. El campeonato mexicano para mí es un campeonato que desde el principio, en el que llegué con ustedes, me sorprendió mucho. Hay muchos buenos equipos, los equipos de acá atacan muy bien. Entonces para mí, me exigí mucho y eso me encanta. Yo soy un encantado del fútbol, un enamorado, me gusta mucho. Y me estudio mucho el fútbol, miro el fútbol todos los días. Ojalá que Brasil empiece y que la gente mire el fútbol mexicano. Y para mí está siendo muy importante estar acá. Estoy muy feliz, muy contento, mismo de corazón. Yo vengo de una liga muy buena que ustedes conocen, pero acá también hay una liga muy buena que necesita valorar también. Y el nivel competitivo es tan alto como en Brasil, dijo Luan en conferencia de prensa. Pese a que América y Tigres serán los dos últimos rivales en la fase de grupos de la apertura 2024, Luan aseguró que serán oportunidades para que Toluca se mida ante equipos que también aspiran al título. Y ellos les entregue un mejor diagnóstico. No sin antes visitar a Querétaro este sábado. Un equipo que es capaz de dar lo mejor y lo peor si así quiere. Es muy importante, son partidos contra Tigres y América que nos van a poner a prueba que tenemos que estar muy enfocados, muy sabedores de todo lo que necesitamos hacer para ganarlos y respetar a otros adversarios. Ellos también tienen sus objetivos, nosotros también. Y creo que lo más importante es mirar para nosotros y saber de qué forma hacer las cosas buenas para que podamos ganar los partidos. Creo que eso es lo más importante, nuestro mejor, nuestra identidad, dejar todo lo que tenemos ahí en la cancha para que esa serie de partidos sea una serie de victorias. Sentenció. Por otro lado, ¿podrá el portugués Paulinho jugar para la selección mexicana? Esto sabemos. El deportivo Toluca ha experimentado una notable mejora desde la llegada del técnico portugués Renato Paiva y su asistente Nuno Campos. Ambos han sido fundamentales en la formación de un equipo competitivo. En esta temporada, uno de los fichajes más destacados ha sido el delantero portugués Paulinho, exjugador del Sporting de Lisboa, quien rápidamente se ha convertido en una figura clave dentro del equipo. En una entrevista reciente en el medio portugués Abola, Nuno Campos habló sobre el papel crucial de Paulinho en el éxito del equipo y el cariño que ha recibido por parte de la afición mexicana, que incluso ya lo pide para la selección nacional. Paulinho está atravesando un gran momento en la Liga MX, lo que ha generado una fuerte conexión con la hinchada. Paulinho está viviendo un excelente momento, ha marcado ocho goles, es líder de asistencias y ha sido nombrado jugador más valioso en varias ocasiones, explicó Nuno Campos. El asistente técnico responsable del trabajo ofensivo del equipo también mencionó que algunos aficionados le han sugerido que a Paulinho debería naturalizarse mexicano para representar la selección nacional. Está muy contento en México y su desempeño ha sido sobresaliente. Añadió, sin embargo, de momento no podría jugar para la selección mexicana debido a su estatus de extranjero, ya que primero tendría que cumplir uno de los requisitos principales para obtener la naturalización, que es la de residir en el país los últimos cinco años a la fecha de solicitud. Y el jugador llegó al balompié nacional en junio del presente año. Finalmente, el proyecto del Toluca bajo la dirección de Paiva. El éxito de Toluca no solo se debe a Paulinho, sino a un proyecto sólido que ha permitido al equipo competir en los primeros lugares de la tabla. Campos expresó su satisfacción por los avances del club. Estamos dentro de los tres primeros lugares del campeonato y somos una de las ofensivas más poderosas de la Liga MX. A pesar de las diferencias en el fútbol europeo, Campos se siente feliz y satisfecho con su experiencia en la Liga MX. El fútbol mexicano es uno de los más vistos del mundo. Cuenta con una enorme calidad y pasión, mencionó. Además, no descartó la posibilidad de convertirse en director técnico principal en algún momento, pero por ahora asegura estar plenamente enfocado en su trabajo con Toluca y el proyecto en curso. Y bueno, hemos llegado al final de las noticias de hoy. No olvides comentar ahí abajo qué te parecieron. Da like, suscríbete al canal y activa la campanita para así traerte siempre más y mejor información. Hasta la próxima.